Este es Orihime D. Pesa 20 kilos y desde este lunes atiende como camarero en un café de Tokio. Se trata de un robot que funciona gracias a los movimientos que le ordena a distancia una persona discapacitada. En Tokio no es raro ver robots dando servicio al cliente, pero esta es la primera vez en la que personas discapacitadas han tomado el control que les permitirán convertirse en camareros dirigiendo desde sus casas cada movimiento de la máquina. En se mueven entre las mesas con precisión e interactúan con el cliente. Pero en su casa un ser humano con limitaciones de movimiento interactúa con el cliente, toma nota y le lleva las bebidas a la mesa, como si se tratase de un camarero común. Es la primera cafetería que utiliza robots dirigidos a distancia por personas con discapacidades físicas graves y estará abierta hasta el 7 de noviembre en el edificio Nippon Foundation. El desarrollador de este robot, Kentaro Yushifuji, cuenta que durante tres años y medio no pudo ir al colegio porque se encontraba débil físicamente, momento en el que pensó que quería tener otro cuerpo. Si el resultado del experimento sale bien, me gustaría que se expandiera este tipo de cafeterías de cara al 2020 o en los próximos años, en Japón y en el resto del mundo. Mientras algunos robots amenazan con quitar el trabajo a las personas, los Orihime D están pensados para generar más empleos que favorezcan a su vez una inclusión social sin restricciones, condiciones u obstáculos físicos.